Viajó a Puerto Rico este fin de semana, él llegó en un avión privado cargado de ayuda para los damnificados, tal y como él lo había prometido. Arribó a la isla con 200.000 libras de suministros y medicamentos para los necesitados en compañía del rapero Fat Joe. Él dijo incluso que le trajo ayuda a su propia abuela, quien según cuenta no quiere dejar el barrio. El artista reiteró que está listo para seguir ayudando a Puerto Rico en lo que sea, y eso es muy bueno porque Puerto Rico necesitará ayuda a largo plazo. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban.